Cinco monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suban los monitos de nuevo a la cama ¡Tiburón! 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 ¡Tiburón, hermana Dudú! ¡Tiburón, hermana Dudú! ¡Tiburón! ¡A crear Dudú, Dudú! ¡A crear Dudú, Dudú! ¡A crear Dudú, Dudú! ¡Un hogar! ¡A crear Dudú, Dudú! ¡Tiburón, hermana Dudú! ¡Tiburón, hermana Dudú! ¡Tiburón, hermana Dudú! ¡Y frotar! ¡Tiburón, abuelo Dudú! ¡Tiburón, abuelo Dudú! ¡Tiburón, abuelo Dudú! ¡Tiburón! ¡Cantemos Dudú, Dudú, Dudú! ¡Cantemos Dudú, Dudú! ¡Cantemos Dudú, Dudú! ¡A cantar! ¡Ja, ja, ja! Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Oh mamita los lindos guantes No vamos a encontrar Perdieron los guantes Es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 miau No comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes Y empezaron a gritar Oh mamita los lindos guantes Pudimos encontrar Hallaron los guantes Adiós al desastre Podrán comer pastel Miau, 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 miau Podremos comer pastel Tres gatitos Tres gatitos usando los guantes Comieron el pastel Oh mamita los lindos guantes Tuvimos que manchar Mancharon los guantes Mancharon los guantes Es todo un desastre Los van a tener que lavar Miau, 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 miau Los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes Y los pusieron a secar Oh mamita los lindos guantes Acabamos de lavar Lavaron los guantes Que buenos gatitos Por aquí huele a ratón Miau, 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 miau Parece que huele a ratón ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Wings Y a la tubería subió Cayó la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia La mini araña Wings Y de nuevo se subió La mini araña Wings La mini araña Wings Y a la tubería subió Cayó la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia La mini araña Wings Y de nuevo se subió La mini araña Wings La mini araña Wings Y a la tubería subió Cayó la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia La mini araña Wings Y de nuevo se subió La mini araña Wings Velados giran, giran y giran, giran y giran las ruedas del camión. Velados giran por la ciudad. ¡Hola chicos! ¿Puedo tomar su orden por favor? ¡Sí! Yo quiero una paleta azul hada con un rocío extra mágico por favor. ¡Ahora mismo! ¡Oh vaya! ¡Oh gracias! Las campanas del camión suenan jingle jingle do, jingle jingle do, jingle jingle do. Las campanas del camión suenan jingle jingle do por la ciudad. ¡Qué gran melodía! ¡No creen! Quiero dos sándwiches de helado por favor. ¡Claro! ¡Por supuesto! Las ventanas del camión se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran, las ventanas del camión se abren y cierran, por la ciudad. ¡Hola chicos! ¿Quién quiere un helado? ¡Yo! ¡Yo quiero! ¡Yo lo merecemos! Los conos de helados son remolinos, 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 remolinos. Los conos de helado son grandes remolinos, por la ciudad. Parece que los chicos están felices Y queremos estar felices Sí, déjenme llegar a casa La corneta del camión suena Oiga Oiga La corneta del camión suena Por la ciudad Estoy soñando con un delicioso helado sabor fresa Yummy Yo quiero un helado de chocolate triple Un helado pequeño suena muy bien para mí ahora El conductor del camión dice Guárdame uno Guárdame uno Guárdame uno El conductor del camión dice Guárdame uno Por la ciudad Ok, ¿quién está listo para la segunda vuelta? ¡Yo! 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 ¡Vamos! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Adiós! 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 ¡Que la pasen bien! ¡Nos vemos luego señor de los helados! ¡Jeje! 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 Las ruedas del camión de helados giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión de helados giran Por la ciudad Por la ciudad Por la ciudad Por la ciudad ¡Jeje! rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban uno se cayó. ¡Nueve! ¡Nueve! Eran nueve en la cama, el pequeño dijo en pijama rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban uno se cayó. ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban uno se cayó. ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban uno se cayó. ¡Seis! ¡Seis! Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban uno se cayó. ¡Cinco! ¡Cinco! Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban uno se cayó. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban uno se cayó. ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban uno se cayó. ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban uno se cayó. ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama. ¡Buenas noches! Caminando por la calle, por la calle, por la calle, un buen amigo encontré. ¡Hola, hola, hola! Riga, Riga, Yig, Yig y, ¡nos vamos y nos vamos y nos vamos! Riga, Riga, Yig Y, nos vamos ¡Hola, hola, hola! Aplaudimos y pisamos y pisamos y pisamos. Aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola. Saltamos alto y bajamos, y bajamos, y bajamos Saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola Riga, riga, jic, jic, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jic, jic, y nos vamos, hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Ya sea mamá y ahora sea papá Ahora sea papá, ahora sea papá Ya sea mamá y ahora sea papá Hola, hola, hola Riga, riga, dig, dig y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, dig, dig y nos vamos Hola, hola, hola Gracias por ver el video.